Continuamos esta cobertura, nos encontramos en un peor, seguimos en curar. Saludos, aquí estamos para compartir con ustedes toda la verdad. Absolutamente toda la verdad, rompiendo patrones y paradigmas. Y oigan bien lo que les voy a contar ahora. Ahora, el agua es uno de los recursos que más escasea en este momento en el país. Y los dominicanos no nos damos cuenta. Es más, tan ajena está la población nuestra a la realidad, que ni siquiera las personas que defienden la ecología, los expertos en medio ambiente, los graduados en el área de agronomía, bosque, ecología, están al pendiente de lo que real y efectivamente está pasando en nuestro país. Yo recuerdo, yo era niño cuando escuchaba una promoción, un micro reportaje radial que hablaba de la desaparición de cerca de 400 ríos y arroyos. Y mucho que he crecido, el tiempo ha pasado, y hoy por hoy, si los contamos en cantidad y en calidad de las corrientes de agua y de los humedales, la República Dominicana poco a poco se encamina a convertirse en un bosque. Sin desconocer que somos parte de una isla y que el grado de temperatura que tenemos aquí depende mucho del contexto global de la isla. Si en Haití no hay bosque, si en Haití no hay ríos, entonces pesa más el calor, la presión de la temperatura de nuestro lado. Y las aguas de Haití también en gran medida dependen de la producción de aguas en la República Dominicana, el Artibonito, nace en territorio dominicano. En Santiago tenemos una gran dependencia de la producción de agua en la Corriera Central, en el lado norte, sobre todo en las montañas de Jarabacoa, Constanza, San José de las Matas, Jánico. El agua que se consume en Santiago tiene que ver con el río Bao, una toma importante, y al menos dos tomas, bueno, tres con las que va a alimentar a Villa González, que son del río Yaque del Norte. Hay una unión en la presa de Tavera o el complejo Tavera Bao que une en la represa las aguas del Bao y del Yaque, por cuanto esas son las dos grandes fuentes hídricas, no solo de Santiago, sino de la parte central de la isla y el noroeste. El Yaque se alimenta más abajo de los ríos Bao y Amina. Esto mucha gente no lo sabe. El Bao, el Amina, que lo vemos nacer en la Corriera Central, en el lado de San José de las Matas, se unen e inyectan las aguas del río Yaque del Norte para irrigar fincas, fincas que terminan produciendo arroz, bananos, fincas que terminan produciendo tomates, legumbres, melones, muchos de estos productos que hoy se utilizan para la exportación y para alimentar el mercado criollo y para alimentar a los turistas que nos visitan en el país. O sea, el agua es un recurso vital para la producción de alimentos, para saciar la sed, para bañarnos, para cocinar, para higienizar. O sea, sin agua no hay vida. Podría haber vida sin petróleo, podría haber vida sin electricidad, podría haber vida sin internet, pero sin agua no hay vida. Vamos a conocer en voz de expertos, de gente que está ligada al tema, de salvar el río Yaque del Norte de alguna manera. El Plan Estratégico de Santiago, a través de su representante Juan Carlos Ortiz, habla en esta historia. El director provincial de Medio Ambiente, Eduardo Rodríguez, habla en esta historia. Vamos a escuchar lo que está pasando con nuestro caudal principal, río Yaque del Norte. Más de 20 empresas y 25 cañadas en la parte alta y media de la cuenca del río Yaque del Norte descargan sus aguas residuales, lo que a lo largo de los años lo ha convertido prácticamente en una cloaca. Diversas organizaciones se han pronunciado sobre la necesidad de rescatar cuanto antes ese importante afluente, el más largo de la República Dominicana. Bueno, Santiago es calidad de agua. Es decir, Santiago y su relación con el Yaque está asociado al tema de la calidad de agua. La calidad de agua del río se reduce enormemente después que pasa por Santiago. Entonces, la estrategia tiene que ser todos los flancos que afectan la calidad, como el tema del vertido de desechos sólidos, las aguas residuales, los asentamientos precarios, la descarga de aguas industriales, todo eso es trabajable. Y nosotros todos tenemos líneas de trabajo en esa dirección para ir primero el control de los asentamientos, porque el que tiene una casa en la orilla de una cañada no espera el camión de la basura, simplemente la tira a la cañada. El desarrollo estratégico del Yaque del Norte corresponde a la vena principal del cuerpo de Santiago. ¿Por qué? Porque es un pueblo sin agua, es un pueblo sin vida. Pero un pueblo con agua contaminada también es un pueblo sin vida. Nosotros creemos que el Yaque del Norte, conforme el decreto presidencial, debe ser tomado en cuenta en toda su extensión, para su saneamiento, para su conservación, y sobre todo para que Santiago tenga la limpieza que debe tener el río en su cauce por Santiago. A pesar de que se han elaborado muchos planes y proyectos, ninguno ha sido puesto en práctica. A su paso por la ciudad de Santiago, el río Yaque del Norte luce actualmente muy contaminado. Para toda la verdad, Maggi Rodríguez. Nos encontramos... Seguimos en cura... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!